Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El pueblo, Jok y Panesmán, que los crámonos son unos engúmenos, que el padrino de la muerte no juegue con ellos. Ya se fue el padrino de la muerte, detuvo las acciones porque son excesivamente castigos, ya le quitaron los más que los rudos y se alzan con la victoria los rudos.